La delegación de alto nivel enviada por la Unión Africana continúa con su recorrido por los campamentos de refugiados saharauis y viendo cómo el pueblo saharaui está recuperándose de los daños provocados por las últimas inundaciones. La delegación encabezada por la comisaria política de la Organización Continental visitó hoy el campamento de Bojador, donde se reunió con las autoridades locales y fue informada sobre la situación. La responsable africana también tuvo la oportunidad de conversar con los refugiados, principalmente mujeres, y apreciar la fuerza de este pueblo. La misma delegación también se reunió con algunas organizaciones humanitarias que están trabajando en los campamentos de refugiados y ver de qué forma se está afrontando la última crisis y cuáles son las prioridades. También están teniendo lugar importantes encuentros con autoridades del gobierno saharaui, dado que la República Árabe Saharau Democrática es miembro, fundador y de plenos derechos de la Organización Continental.